Hola, Don Goyo, qué suave. ¿Es verdad? ¿Cómo le hacen para que Reggio sea suavecito y tan absorbente? Por el exclusivo grabado acolchonadito. ¿De veras? Por supuesto. Reggio acolchonadito, me encanta. Sí, tío. Adiós. Reggio, suavidad acolchonadita, muy absorbente. Pruébelo. Ven a conocer los nuevos niños. ¡Cray! ¡Móvil! Bien formados. Llegó el policía. Miren, están construyendo una calle. Una pala mecánica. Llegamos al parque. A la resbaladilla. Y a los columpios. ¡Qué calor! ¡Los helados! Con Playmobil la diversión crece y crece y crece. Y la emoción nunca se acaba. Porque siempre hay nuevas y diferentes aventuras. Playmobil. Diversión que crece. A ver, dime, ¿qué es re sabroso? ¡Delicioso! Un cosito divertido. ¡Ajá! ¿Y vienen paquetes de tres? ¿Qué? Pepe Rami. Pepe Rami en paquetes de tres. ¡Quiero Pepe Rami! ¡Uy, qué rica sensación! ¿Sensacetes de tres? ¡Santástico! Un chocolate con galleta. Ten. ¡No! Por ese dinero mejor. Crunch. Crunch te da mucho más. Crunch es enorme en sabor. En relleno. En galleta. En chocolate. El más grandote. Pide Crunch. Crunch es de ricolino. ¡Toñito! Aquí está tu chocomil. Cuando necesitas algo nutritivo, ¿quién está contigo? Chocomil. Chocomil. Tema energía que te acompaña durante el día. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chocomil! ¡Mmm! 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 ¿Cómo se lo digo? Mary, ven que te ayuda. Con su nueva receta, en un momentito haremos un rico pastel. ¡Mmm! 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 Oye, papi, me... ¡Mmm! ¡Mmm! Con su deliciosa variedad de sabores, Mary Baker te ayuda. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Todo mundo, donde quiera, quiere un toque de amistad, ni vea. Todo mundo, con idea, donde quiera, con idea. Todo mundo, donde quiera, con el toque de ni vea, que hace el toque de amistad. Choco Crispy's de Kellogg's presenta, el gran espectáculo del desayuno. Sabor a chocolate, espectacular. Y Choco Crispy's, lo vas a disfrutar. ¡Somos espectaculares! Sabor a chocolate, espectacular. En un mundo transformado, donde las cosas no son como parecen, viven los Transformers. Transformers, más de lo que ves. Los jubobobs luchan para destruir las fuerzas maras de los decenticons. Transformers. Transformers, más de lo que ves. Transformers de IGA, juguetes con vida. ¡Siga la huella de la paz por XHGC! ¡Sigue la huella, sigue la huella!